Hola, Raúl. Buenas, Rafa. Mira, otra preguntilla sobre mis clientes. Bueno, me vienen aquí a tiendas, me preguntan sobre proteínas isolate CFM. Y bueno, pues me vienen AMI y tengo dos proteínas CFM. ¿La diferencia entre una y otra? Sí, es algo también una pregunta muy común. AMI suele tener dos CFM, la isoprime CFM y la CFM de MuscleCore. Yo a diferencia, si quieres, te pongo el ejemplo de cómo yo la uso y por qué la uso, ¿vale? La CFM de MuscleCore es una proteína full microbrusado, que ya sabemos que es una de las proteínas con mayor extracción, obteniendo la máxima calidad por obstrección en frío. Y aparte, va enriquecida con péptidos. Los péptidos se hacen esenciales porque aumenta la cantidad de óxido nítrico, aumenta la cantidad de ribosoma y entonces de esa forma aumenta la señal que manda el ribosoma a la célula para que aumente la síntesis proteica. Para mí es una proteína que se hace excelente para tomarla en ayunas, al levantarnos. Ya que también los péptidos, Befort, Aminogen, Dixime, Actinose, son sustancias que se hacen mejor, se absorben mejor, con mayor eficacia en ayunas, sin nada en el estómago. Se podría tomar para después entrenar, pero yo la prefiero para tomarla en ayunas. Sobre todo también si eres de los que entrenas después de la segunda o tercera comida, todavía esa cantidad de nutrientes, esa cantidad de óxido nítrico, va a seguir elevada hasta 3 y 4 horas después para cuando llegues el entreno. Y después, mi preferida para después del entreno es la Isoprime CFM, que es una proteína full micro usado, de la misma calidad, pero me gusta tomarla después del entreno. Así también, como son sabores diferentes, mi preferida es la de Banufi, la tomo por la mañana, y la de frutas del bosque de Isoprime es la que tomo después de entrenar. Me gusta a veces también mezclar, lo hago sobre todo en definición, mezclar 20 gramos de Isoprime CFM con 20 gramos de hidrolisado o hidrolisada también de AMI, ¿vale? Esa es la única diferencia de estas dos CFM.